Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es el vocero tributario. Muy buenas tardes. A partir de hoy lunes 8 de junio, Comunicación Social y Relaciones Públicas del Servicio de Impuestos Nacionales inicia este sector informativo donde daremos a conocer las noticias generadas en el ámbito tributario, pero además otras de repercusión nacional e internacional. Somos sus anfitriones, Jessy Miranda y Verónica Tapia. Bienvenidos. Ahora te presentamos Nuestros titulares Bolivia ingresa en la segunda semana de junio con más de 13.600 contagios y 465 fallecidos. El gobierno cierra el chapare para contener el contagio del COVID-19. El Ministerio de Trabajo determina adelantar la jornada laboral para el sector público en la Ciudad de La Paz. El CIN recuerda que los contribuyentes de la categoría resto tienen hasta el 31 de julio para pagar el IUE. El gobierno anuncia auditoría a empresas públicas. Ahora te presentamos Panorama Social El Ministerio de Salud reportó la noche de este domingo 285 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, cifra con la cual Bolivia sumó un total de 13.643 infectados desde que la pandemia llegó al país el pasado 10 de marzo. Hasta el pasado fin de semana, el país registró 465 fallecidos por coronavirus, 11 de los cuales ocurrieron este domingo 7 de junio. Santa Cruz, el epicentro de esa enfermedad, reportó 7 decesos, 3 en el Beni y 1 en Pando, de acuerdo con el informe de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud reproducido por el periódico Bolivia. Datos acumulados, 1.170 sospechosos, 23.633 descartados, 2.086 recuperados y 465 decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, nuevos contagios 120, personas contagiadas 8.676, pacientes recuperados 1.580, decesos 221. La Paz, nuevos contagios 17, personas contagiadas 754, pacientes recuperados 272, decesos 38. Cochabamba, nuevos contagios 75, personas contagiadas 1.097, pacientes recuperados 71, decesos 52. Beni, nuevos contagios 39, personas contagiadas 2.511, pacientes recuperados 22, decesos 121. Chuquisaca, sin contagios nuevos, personas contagiadas 39, pacientes recuperados 14, decesos 2. Departamento de Oruro, nuevos contagios 4, personas contagiadas 260, pacientes recuperados 74, decesos 21. Departamento de Pando, nuevos contagios 18, personas contagiadas 65, pacientes recuperados 12, decesos 3. Potosí, nuevos contagios 12, personas contagiadas 183, pacientes recuperados 31, decesos 3. Departamento de Tarija, sin contagios nuevos, personas contagiadas 58, pacientes recuperados 10, decesos 4. Este es el mapa resumen por departamento, haciendo un total de 13.643 personas contagiadas en todo el territorio nacional. Además, el Ministerio de Salud informó este domingo que la cifra de personas recuperadas del coronavirus llegó a 2.086 en todo Bolivia. El Gobierno Nacional decidió cerrar los límites del Chapare en el departamento de Cochabamba, de manera coordinada entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, como una medida para evitar que sus habitantes se trasladen a otras regiones y para contener la expansión del nuevo coronavirus en esa región tropical. Esta decisión se asumió después de que se evidenciara que en las localidades del Chapare se ocultaban fallecidos por COVID-19 sin reportarlos a los servicios de salud, según el periódico La Razón. En esa región también se habría practicado entierros de víctimas con coronavirus sin seguir los protocolos sanitarios. La información fue proporcionada este domingo por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, quien además reveló que el alcalde de Entre Ríos, Aurelio Rojas, dio positivo al coronavirus y ahora su estado en de gravedad. Se ha verificado que hay gente que ha fallecido y que se la ha enterrado sin reportar a los diferentes servicios de salud en el trópico de Cochabamba. Y no solo eso, se ha procedido a enterrar personas con COVID positivo sin cumplir ninguno de los protocolos establecidos y vigentes para el efecto. Y por esa razón, de tres han subido a 50, hoy pasan la centena de casos y tiende a subirse. En este sentido, el gobierno ha tomado la decisión de evitar que la gente del trópico, por esta causa sanitaria y de la pandemia, pueda movilizarse hacia Cochabamba y hacia Santa Cruz. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están a un par de minutos de iniciar operaciones conjuntas, cabalmente para coadyuvar a esta medida que busca proteger a la población. La autoridad subrayó que la decisión de cerrar los límites es parte de una medida de contingencia, en tanto las autoridades regionales lleguen a entender que es necesario trabajar de forma conjunta, debido a que la situación sanitaria tiende a descontrolarse. Sin embargo, Santa María matizó que el plan tiene que ver con restricciones de locomoción y de circulación, más que un encapsulamiento propiamente dicho. El Ministerio de Trabajo determinó adelantar el horario de la jornada laboral para el sector público en el Departamento de La Paz, de 7 a 15 horas o de 7.30 a 15.30 para evitar las aglomeraciones y la propagación del coronavirus. La jornada laboral del sector público del nivel central del Estado en el Departamento de La Paz será de 8 horas de forma continua, de lunes a viernes. El horario de ingreso será de manera escalonada entre 7 y 7.30 y la salida entre 15 y 15.30, señala parte de la resolución ministerial 237, quebrado 20, difundido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. La cartera de Estado explicó que la medida se efectúa en el marco de las recomendaciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental COVID-19 de La Paz, en la reunión realizada el 5 de junio. El Servicio de Impuestos Nacionales recuerda a los contribuyentes de la categoría Resto, que tiene en plazo hasta el viernes 31 de julio de 2020, para el pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas, con cierre al 31 de diciembre de 2019. La ampliación del plazo del IUE para los contribuyentes de la categoría Resto está contemplada en el Decreto Supremo número 4249, emitido este 28 de mayo por el Gabinete de Ministros del Gobierno, en el marco de las medidas del Ibero Tributario dispuestas por la presencia del coronavirus en el país. Los contribuyentes de la categoría Resto, que solo alcancen a pagar el 50% del IUE hasta el 31 de julio de 2020, tendrán una prórroga de oficio, sin mantenimiento de valor, intereses ni multas, y con los siguientes plazos y porcentajes. Prórroga escalonada, contribuyentes Resto, 50% del IUE hasta el 31 de julio de 2020, 15% del IUE hasta el 31 de agosto de 2020, 15% del IUE hasta el 30 de septiembre de 2020, 20% del IUE hasta el 30 de octubre de 2020. Los contribuyentes de la categoría Resto son aquellos que no se encuentren clasificados como principales contribuyentes Prico o grandes contribuyentes Graco. El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz, anunció que este mes se efectuará una auditoría de las empresas públicas y se presentará un informe de sus operaciones desde que iniciaron hasta su estado actual. La autoridad señaló que casi todas las empresas estatales se crearon sin contar con estudios de factibilidad, por lo que ahora tienen muchas dificultades para operar. Bueno, casi todas ellas dan pérdidas, fueron realizadas sin estudios de gestión y lamentablemente de la forma como fueron concebidas, que básicamente no tenían un proyecto, un estudio de factibilidad previo, en las condiciones actuales tienen muchas dificultades para operar, por eso creo que hay que estudiarlas muy bien. En mi caso, en el Ministerio de Desarrollo Productivo tenemos varias de ellas. Lo primero que vamos a hacer ahora en junio es que realmente todas sean auditadas, que les vamos a presentar al pueblo oleano la información del estado actual, pero también de cómo han funcionado y operado desde su creación. El ministro Ortiz recordó que el gobierno anuló mediante Decreto Supremo 4247 del 28 de mayo las contrataciones directas en las empresas públicas nacionales estratégicas. Señaló que la norma busca fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en las compañías públicas del país. En este sentido, Ortiz manifestó que el Ejecutivo en los próximos meses buscará ordenar el funcionamiento de las empresas públicas y que sus operaciones sean transparentes, pero no definirá el futuro de estas como KIPUS, el Servicio Nacional Textil, Senatex, entre otras. En ese sentido, Ortiz manifestó que el Ejecutivo en los próximos meses buscará ordenar el funcionamiento de las empresas públicas y que sus operaciones sean transparentes, pero no definirá el futuro de estas como KIPUS, el Servicio Nacional Textil, Senatex y otras, pues eso deberá ser determinado por la próxima gestión de gobierno. Panorama Internacional Una avioneta con matrícula brasileña TP-RAS que volaba por el Estado brasileño de Mato Grosso fue interceptada la noche del viernes pasado por la Fuerza Aérea de Brasil y se obligó al piloto a aterrizar en el municipio de Fernandópolis, en Sao Paulo. Los medios locales reportaron que estaba cargada con media tonelada de droga, cargada supuestamente en Bolivia, aunque todavía se desconocía el destino final. A continuación, vamos a escuchar parte del reporte emitido por el canal de televisión brasileño Jornal do Record. Un avión que transportaba meia tonelada de cocaína de Bolivia fue interceptado en el interior de Sao Paulo. El avión fue descubierto por la Fuerza Aérea Brasileira que escoltó la aeronave hasta el aeropuerto de Fernandópolis. Piloto y copiloto acabaron presos en flagrante por tráfico internacional de drogas. El avión ya perteneció al Corpo de Bombeiros y fue vendido en un leilón en el año pasado. Se desconoce la nacionalidad de los tripulantes y la región de Bolivia de donde presuntamente salió el cargamento, según Página 7. Ahora te presentamos Panorama de Seguridad El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Iván Rojas, informó que cuatro personas fueron aprendidas por el presunto delito de estafa en la ciudad de Santa Cruz. Según el reporte policial, estas personas se hacían pasar por funcionarios de la aduana. Entre los detenidos hay un extranjero de nacionalidad chilena con antecedentes de estafa. Además de tres bolivianos, dos varones y una mujer, informó el periódico Opinión. El jefe policial explicó que los cuatro aprendidos captaban a sus víctimas a través de internet. Se identificaban como funcionarios de la aduana y ofrecían subastas además de servidores de una areolínea. Indicó que pedían a sus víctimas realizar depósitos bancarios o giros a través de tipo money. Las cuatro personas fueron remitidas a la autoridad jurisdiccional para que definan su situación jurídica. Servicio de Impuestos Nacionales De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes. Desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener un metro y medio de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales Gestión con equidad y transparencia Estás en compañía de RCT, Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de Internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.gov. Pulsa oficina virtual, portal de servicio al contribuyente. Elige tu trámite y digita tu número de NID, usuario y contraseña. La oficina virtual de Impuestos Nacionales funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites. Presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, usón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, sostuvo que el Tribunal Supremo Electoral debe definir la fecha de las elecciones generales en consulta con especialistas en epidemiología y no con candidatos o políticos. Primero, yo siempre he manifestado en mi posición que las elecciones deben ser este año. Segundo, creo que el Tribunal Supremo Electoral no debe definir la fecha en consulta con los candidatos o con los políticos, sino en consulta con los especialistas en epidemiología, tanto nacionales como internacionales. Y en función de ello, ver cuál es el mejor momento. El ministro dijo que a la fecha de los comicios debe considerar el ascenso de casos de coronavirus en el país y el posible pico epidemiológico proyectado para los próximos meses. Todos vamos a acatar la fecha que defina el Tribunal Supremo Electoral, pero tiene una inmensa responsabilidad para preservar la salud de la población al decidir la fecha, concluyó. El martes de la semana pasada, el presidente de este órgano, Salvador Romero, anunció que se ha establecido un acuerdo razonable y satisfactorio, aunque no sea el ideal para unos y otros, para definir un nuevo plazo para la votación que estaba programada para el 3 de mayo, pero que fue diferida por la pandemia del coronavirus. RST, Radio Cultura Tributaria, del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes. Desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener un metro y medio de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de Internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.bo. Pulsa oficina virtual, portal de servicio al contribuyente. Elige tu trámite y digita tu número de NID, usuario y contraseña. La oficina virtual de Impuestos Nacionales funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites. Presentación de declaraciones juradas. Padrón biométrico digital. Trámites tributarios. Sistema de facturación virtual. Busón tributario. Facilidades de pago. Y otras operaciones. Y una buena noticia. Ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos. Como profesionales. Como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes. Porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales, aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia. Para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Estás escuchando por RCT, Radio Cultura Tributaria. El vocero tributario. Para cerrar la edición de noticias de este lunes, ahora vamos al ámbito deportivo. Con una noticia que alegrará a los hinchas de la sede de gobierno. Ahora te presentamos... Panorama Deportivo. ¿Cuál es la buena noticia? La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer el último ranking de escenarios deportivos donde más partidos se jugaron por el torneo más importante a nivel de clubes como es la Copa Libertadores de América. Entre ellos, figura el mítico Hernando Siles en el cuarto lugar donde se habrían disputado 200 cotejos oficiales. Esta lista está encabezada por el Estadio Centenario de Montevideo Uruguay con 409 cotejos. En segunda ubicación, aparece el Defensores del Chaco de Paraguay con 350 partidos. En la tercera parte se ubica el Estadio Nacional de Lima, Perú con 270 cotejos. Y como cuarto escenario, se encuentra el gigante Miraflorino de La Paz con 220 partidos. Estos datos corresponden a los partidos que disputaron equipos como Bolívar, The Strongest, La Paz Fútbol Club, Litoral, Oigual Ready, 31 de Octubre, Municipal, Chaco Petrolero y Universitario. Este ranking lo completan el Estadio Nacional de Santiago de Chile con 219 partidos, el Monumental de Argentina con 175, el Pascual Guerrero de Cali, Colombia con 163 partidos, el Olímpico de Atahualpa de Quito con 151 cotejos, la Bombonera de Argentina con 139 disputas y como último escenario aparece el Campín de Bogotá con 115 encuentros. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de Internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.gov. Pulsa oficina virtual, portal de servicio al contribuyente, elige tu trámite y digita tu número de NID, usuario y contraseña. La oficina virtual de Impuestos Nacionales funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites. Presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, usón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes. Desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener un metro y medio de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. El Gobierno Nacional aprobó mediante Decreto Supremo la postergación del pago del impuesto a las utilidades de las empresas hasta el 31 de julio, en beneficio de los contribuyentes categorizados como resto. Estos contribuyentes podrán cancelar todo el impuesto o el 50% y el saldo en tres pagos hasta octubre de 2020. Esta medida beneficiará a la pequeña y mediana empresa. Los grandes contribuyentes deben cancelar este impuesto hasta el 29 de mayo, de acuerdo a la primera prórroga del Gobierno Nacional. ¡Cuidamos tu economía! Hasta aquí el servicio informativo de esta jornada. Muchas gracias por la atención dispensada. Y recuerde, usar barbijo si acaso tuviera la necesidad de salir de casa. Los esperamos mañana a las 13 horas. Hasta entonces. Hasta aquí presentamos... El vocero tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El vocero tributario.